Todo lo que necesitas para empezar y hacer streaming está en la caja. Ahí encontrarás tu reproductor de streaming Roku Express, control remoto, tira adhesiva, cable micro USB, cable HDMI, baterías y guía de inicio rápido. Primero, localiza una entrada disponible de HDMI en tu televisor. Después, inserta un extremo del cable HDMI en la entrada correspondiente del televisor. El otro extremo va en el Roku Express, de esta manera. Ahora, en el control remoto de tu televisor, busca el botón que dice Entrada, Fuente o algo similar para cambiar a la misma entrada que usaste para conectar el Roku Express. Nota, aún no verás nada en la pantalla. Ahora, encendamos el Roku Express y control remoto. Primero, conecta un extremo del cordón del micro USB al Roku Express. Y el otro extremo a un adaptador de corriente estándar, como el cargador de tu teléfono móvil, para conectar el reproductor de streaming a un tomacorriente de pared. Conectar el reproductor Roku utilizando un tomacorriente de pared quiere decir que siempre estará encendido y listo, de manera que puedes empezar a hacer streaming más rápidamente. Para conectar el reproductor sin un adaptador de corriente, enchufa el otro extremo del cable de corriente eléctrica al puerto USB de tu televisor. Dentro de unos momentos, el logotipo de Roku llenará la pantalla de tu televisor. ¿No funcionó? Verifica que está sintonizado a la entrada correcta del televisor. A continuación, inserta en el control remoto las baterías que se incluyen y asegúrate de que estén colocadas firmemente y en la posición correcta. Para disfrutar de la mejor experiencia, necesitarás un campo de visión despejado entre el control remoto y la parte delantera del Roku Express. Cuando llegues aquí, usa el control remoto para seleccionar tu idioma. Ahora, conecta el Roku Express a tu red. Selecciona la red inalámbrica e ingresa tu contraseña inalámbrica. Recuerda que la contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas. Cuando los tres puntos de verificación estén verdes, ya estarás listo para empezar. Si en cualquier momento aparece una X roja y necesitas ayuda para resolver el problema, visita goroku.com barra express y busca No puedo conectarme a mi red inalámbrica. Tu Roku Express descargará el software más reciente de forma que obtengas las funciones y actualizaciones de canales más recientes automáticamente. Después de que el reproductor haya descargado el software más reciente, se te indicará que establezcas tu tipo de pantalla. Oprime OK en tu control remoto y Roku Express automáticamente determinará la mejor resolución de tu televisor. Si la pantalla funciona correctamente, selecciona Sí, todo parece estar bien con la pantalla. Después, confirma la resolución. Una vez establecida, verás la pantalla de activación, que muestra tu código de enlace, el cual usarás en línea para vincular el Roku Express a tu cuenta Roku. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla a fin de crear y activar una cuenta Roku para tu Roku Express. ¿Ya tienes una cuenta Roku? Simplemente inicia sesión. De lo contrario, crea una ahora. Por último, agrega algunos de tus canales predilectos ahora mismo para que estén listos y puedas hacer streaming en tu televisor. Puedes agregar más canales posteriormente y, desde luego, eliminar cualquiera de ellos que ya no desees. Después, deslízate hacia la parte inferior de la página y haz clic en Guardar para llevar a cabo el proceso de activación. En la pantalla del televisor, verás los canales seleccionados conforme se van agregando a tu Roku Express. Este proceso solo toma unos cuantos minutos. Ahora ya estás listo para empezar y hacer streaming. Una vez configurado tu Roku, podrás observar en tu pantalla que cuentas con un menú en la parte izquierda. Por favor, dirígete a la opción de Buscar con tu control remoto del Roku. En el buscador con tu control remoto, ingresa la palabra JOCMA. Del lado derecho de tu pantalla, te aparecerá la aplicación. Por favor, selecciona con tu control remoto, JOCMA, y selecciona la opción de Añadir canal. Espera unos minutos a que el canal sea añadido. Te aparecerá un mensaje de que el canal sea añadido correctamente. Le damos a Aceptar y seleccionamos la opción de Ir al canal. Esperamos unos minutos a que se abra el canal de JOCMA. Ingresa con tu email y contraseña con el que te registraste en tu navegador favorito. O bien, regístrate por medio de Roku. Una vez que hayas ingresado tu email y contraseña, selecciona la opción de Ingresar y listo. Selecciona el contenido de tu preferencia. Para controlar los subtítulos o el audio de tu preferencia, solo selecciona el asterisco en tu control remoto de Roku para desplegar un menú lateral en el cual podrás cambiar la configuración de subtítulos o audio. Para disfrutar de contenido doblado al español, busca las categorías de contenido en español en JOCMA. Para disfrutar de JOCMA en Roku, debes asegurarte que tienes un dispositivo Roku compatible con JOCMA. Te compartimos la siguiente lista de dispositivos compatibles. Para tener la mejor experiencia con JOCMA en tu Roku, te recomendamos usar una conexión a internet de alta velocidad y el software más reciente tanto del celular como de la aplicación. Para mayor información, visita nuestro centro de ayuda en www.jocma.tv. Si necesitas más ayuda, comunícate con nosotros. Un ejecutivo del área de atención al cliente de JOCMA.tv estará disponible para ayudarte. Puedes contactarnos por chat, teléfono, WhatsApp, email o por las redes sociales. Para mayor información, visita www.jocma.tv.